Hemos llegado a uno de los centros neurálgicos de la sexta noche, vamos por aquí, que no es otro, sino la sala VIP, donde los invitados y tertulianos esperan y toman algún refrigerio antes de pasar dentro. Esto no me lo hubiera imaginado nunca. Parece que... Esto es un sueño hecho realidad. Parece que lo hicieran, pero no pernoctan aquí. Pues podría. Tarda más tanto que me he quedado dormido. Paco Marondas, así como te quedas hasta el sábado siguiente. Exacto, me quedo aquí durmiendo esperándote. Luego alguien cierra la tapa. Perdón. No, pero oye, oye, no, déjame hablar, oye. Oye, no, es que ya está, aquí Paco habla, oye, no, habla tú, Paco, habla tú. ¿Ves? Hasta él se da cuenta. Claro. No me deja hablar. No me deja hablar. Claro. Bueno, Eduardo Inda, Francisco Maruelta, Raúl Pérez, Raúl, ¿cómo estamos? Gracias a conocerte. Yo quería preguntarte, Paco, el hecho de ser imitado, ¿cómo te divierte mucho? No me molesta nada. Tú sabes que hay profesionales y compañeros se imitan. Que me imitan, que me hagan memes, que me hagan caricaturas. Hombre, siempre y cuando no sea una cosa... Te voy a hacer cuando enseñé aquí el Mongolia. Sí. Te voy a enseñar, yo no tengo, yo el sentido del humor me gusta. ¿Tú lo conoces de Mongolia? Es verdad que es un pillón. Sí, sí, no, no, me llevo muy bien con ellos. Es una combinación así. Entre Maruinda e Inda es Maruinda. Los dos ahora serían un poco así, ¿no? En este momento. Exacto, es el dúo. O Indamaru. Indamaru, yo también se imitará a Eduardo Inda. Fíjate ahí tienes... ¿Cómo sería, por ejemplo, un Eduardo Inda? Yo estoy, es que ahora estoy investigando un escándalo de corrupción urbanística en las dos torres, en el Señor de los Anillos, un frodo fiscal de la época ingente, porque esas torres fueron construidas en suelo recalificado, con el dinero de los orcos públicos. Yo no tengo más que decir. ¿Estás hablando de una corrupción dentro del Partido Popular? ¿Qué podría responder? Siempre es de Maruinda. Siempre es de Maruinda. No, 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 es que, oye, no, claro, y Rajoy era malo, ¿no? Oye, fíjate, no, la cerveza caliente es mala, ¿no? Todo es malo, ¿no? Bueno, seguid por vuestra línea, que ya, si ya os conozco a vosotros. Bueno, no os he sentido mal, ¿no? A mí me encanta que se rían de... Sí, cuando seguís de... Mañana semanita también hicieron cosas interesantes. Nos encanta, a Paco y a mí nos encantan. Siempre, siempre. Bueno, ¿te ha gustado la imagen del sofá? Que siga durmiendo.